El tiempo pasa En la vida Pod Hessian Por la vida Divorna de soñar Y en los momentos más felices Le bebo dentro sin caprices Y no me mento Y por nada, se la sabe. Yo también, en una hora que jamás me olvidaré. Que nuestro olvido la toque nunca nos podrá. Echar un lado sin pensar en el final. Pero yo, pero yo. Hoy necesito en forma de vivir. ¿Qué cosa? ¿Que gana el presidente? ¿Que gana el presidente? ¿Ese que ahorita? Yo te amo. Aplausos parejitos para ustedes públicos. Público enamorado. La noche del recuerdo. Tocar tu piel sin que terminar. Llevarte siempre de a mi lado. Es forma de soñar. De los momentos más felices. De mi cordero de cicatrices. No debes morar. Yo también, en una hora que jamás me olvidaré. Que nuestro olvido la tormenta no podrá. No debes morir. 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 Esa es buena, pero a quien va dedicada, para quien como cual, para todos.